Porque imagínense lo que le ocurrió a una mujer luego de realizarse una cirugía. Esto pasó y de verdad que hay que tener mucho cuidado con lo que ocurre luego de ciertas cirugías y le vamos a compartir a continuación. Las terapias alternativas se han vuelto bastante populares. Se trata de que una mujer murió después de someterse específicamente, no una cirugía, sino una terapia de agua fría, esto en un río. Yo estoy segura que muchos hemos visto videos en redes sociales de meterse en agua fría, en agua con hielo y que eso puede tener un beneficio para la salud y para el cuerpo de la persona. Imagínense lo que ocurrió. Las terapias alternativas se han vuelto bastante populares como un medio para mejorar nuestra salud y el bienestar emocional. En ciertas ocasiones, las terapias están influenciadas por las redes sociales, lo que lleva a las personas a adaptarlas sin un conocimiento profundo sobre su fundamento. Kelly Jean Poole era una mujer de 39 años de edad, originaria de Derbyshire, Inglaterra, y madre de tres hijos, quien decidió someterse a una terapia con agua fría en el río Goit, sin saber que acabaría con su vida. La mujer pagó 243 dólares por vivir una experiencia supuestamente revitalizadora a través de una terapia con agua fría en este río. Sin embargo, una afección cardíaca entre el proceso terminó en un desenlace fatal. Antes de entrar al agua, realizaron ejercicios de respiración. Sin embargo, Kelly empezó a quejarse por un dolor de cabeza. Una vez entró al río, sufrió una afección cardíaca que, a pesar de brindarle RCP lo más pronto, no fue posible salvar su vida. La autopsia reveló que la causa de su muerte se debió a un paro cardíaco súbito provocado por hipertrofia ventricular izquierda, un aumento anormal del grosor de las paredes de la cámara inferior del corazón. Y ahí vemos el resultado de algo que incluso, me atrevo a decir, que se ha vuelto viral en redes sociales, principalmente en figuras famosas, en personajes de entretenimiento, artistas, actores de cine, deportistas, e incluso lo hemos compartido aquí, que se meten dentro de un recipiente, en un lugar donde hay gran cantidad de hielo y agua fría y se meten ahí varios minutos como parte de una supuesta terapia. Ahora bien, ¿qué tan perjudicial puede ser? ¿Cuánto tiempo se debe quedar una persona dentro de esta agua fría? Esas son partes de las preguntas que de verdad que no solamente es hacerlo por hacerlo, sino también tratar de investigar y recurrir a las recomendaciones de los expertos. Bueno, anteriormente cuando se llevaba a cabo esto por deportistas y personas expertas en el tema, esto era guiado, era guiado y era de una forma responsable realizado. Sin embargo, tal cual lo has mencionado, Yami, una vez esto se hizo viral en redes sociales, todo el mundo se creó capaz de realizarlo. Empezó primero con introducir lo que era la cara, para uno sentir como que el colágeno, sentirse más joven, etc. Y luego dijimos, bueno, como ya ahora sirve para el rostro, vamos entonces a hacerlo con el cuerpo. No quiero imaginar la gente que armaba su piscina en su hogar con hielo para solamente grabarse sin ver las consecuencias que eso le puede causar a su cuerpo y que ya después no hay cómo echar para atrás. Hay que ver también el cuerpo hasta qué cantidad de grado resiste a ese frío, porque imagínese, el calor hace daño y también demasiado frío también hace daño y perjudica este tipo de terapia. Yo creo que ella también se pasó un poco de ese frío, no mucho tiempo quizás dentro del agua, porque usted lo va sintiendo, usted mismo va sintiendo cuando ya el cuerpo ya dice, hasta aquí estoy... Sí, ya hasta aquí estoy resistiendo. Ahora bien, si pagó cierta cantidad de dinero, debía estar ahí en ese momento acompañada de un experto o de alguna persona pues a la que le pagó ese dinero para realizar esa terapia. Pero ya mi, si usted está sintiendo que su cuerpo ya no da más, usted se sale. Y tiene que haber una persona que le diga, bueno, vamos por tanto tiempo, un periodo, un lapso, vamos unos minutos, sale, entra, no sé, porque se supone que es una terapia, ¿no? Pero que esta persona no se ceda, es cuando a ustedes le están dando masajes y usted está sintiendo un dolor y usted le dice, pues suave, que ahí... Sí. Con calma, por favor, y va avisando rápidamente. Claro. Por supuesto, usted va diciendo. Pero para que tú veas, ahí es donde dicen en el tema del poder de la mente, o sea, quizás esta persona estaba sintiendo dolor, pero decía, no, yo tengo que aguantar un poco más, porque voy a lograr obtener el resultado que necesito. O sea, qué locura, de verdad. Esto de verdad que preocupa muchísimo. Y es lamentable que hablemos de una persona tan joven. Y dejar a tres personas, tres niños en la orfandad, de verdad que es muy triste.